Agradezco mucho, agradecemos mucho a Ana Gabriela Guevara, senadora de la República del Partido del Trabajo, quien fue agredida de manera brutal. Ana Gabriela, antes que nada, un saludo y los mejores deseos por tu prontísima recuperación. Muchas gracias, señor Carlos. Estoy en eso, recuperándome, después de la cirugía a la que fui sometida el día de ayer, y pues esperando que esto suceda pronto, y bueno, también haciendo votos porque la autoridad logre dar pronto con estas personas. ¿Cómo van las investigaciones, senadora, hasta el momento, Ana Gabriela? Bueno, hasta el momento sé que ya hay avances. Hoy el propio gobernador del Estado de México declaró que ya tienen ubicación del domicilio, y pues siguen trabajando en las partes periciales. Parece que ya hay otro video, y parece que ya hay otras líneas ahí de posibles ubicación, tanto del vehículo como de la persona. Pero bueno, seré paciente de que tanto la Procuraduría General hagan lo propio, y pues queden informando pronto. Has estado en contacto, desde luego, con la autoridad del gobierno del Estado de México, con el gobernador, con el secretario general de gobierno, con el procurador del Estado. Esto ocurre justamente en territorio mexiquense. Tú circulabas, y en otra motocicleta venías acompañada por Karina Rincón. Así es. Ella a bordo de otra moto. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban, tengo entendido que estaban prácticamente a vuelta de rueda porque había mucho tráfico. Sí, estamos a vuelta de rueda. Nos venimos incorporándonos de la autopista de Valle de Bravo a Toluca, y en la bajada del puente hacia incorporación de la carretera México-Toluca, Toluca-México. Pues el tráfico estaba prácticamente a vuelta de rueda, o sea, no había forma de avanzar ni siquiera a 10 kilómetros por hora, y pues nosotros con las motos logramos llegar hasta el carril de alta, y pues de manera muy abrupta, y con toda la intención, esta persona pues me tumba en la moto cuando prácticamente ya estaba dentro del carril. ¿Te echó el coche encima? Sí, me echó el coche encima y me tumba la moto. No caigo yo, pero bueno, tumba la moto. Entonces yo le hago la señal de que se pare, porque no fue una tumbada recargón de accidentes, sino fue con toda la legosidad y la ventaja. Raya mi moto. Entonces yo le hago la señal de que se pare. Este no lo hace. El tráfico, repito, estaba muy lento. Me adelanto otra vez, le hago la señal de que se pare. Este acelera, me hace señales obscenas desde dentro del coche, y le toco el vidrio trasero de la camioneta para decirle que se pare. Y acto seguido pues se para, se baja el coche, pero pues ya con una actitud muy altanera. No hubo intercambio de diálogo, no hubo intercambio tampoco de intención de absolutamente nada, y pues se viene, se vienen encima de mí los golpes. ¿Tú traías casco puesto? No, yo me quité el casco. Ajá, para dar la cara. Ajá, y este, y él baja con su hijo. Lo que yo nunca me percaté fue que detrás de mí había otras dos personas que venían junto con él en otro auto, que el cual yo no me doy cuenta. Y, bueno, él intenta pegarme este golpe, luego el hijo también intenta golpearme, y un tercero que está detrás de mí me patea de mi lado izquierdo, y pues en ese momento caigo al piso. En el momento que estoy en el piso, pues me agarran a patadas entre los cuatro. Los que venían en la camioneta y los que venían en el vehículo posterior. Exactamente. Se abajaron de dos vehículos para golpearte finalmente. Así es, un total de cuatro hombres. ¿Nadie te defendió, Ana Gabriela? Sí, pero esto sucedió en un lapso muy rápido. Ellos me empiezan a golpear, me empiezan a patear en el suelo. Por supuesto que una de las patadas que me dan, bueno, lo que me fractura la cara. Y, bueno, la gente cuando se empieza a percatar de lo que está pasando, pues es gracias a la gente que interfiere, que me dejan de hacerlo, ¿no? Pero aún cuando esto sucedió, pues las personas siguieron en una situación muy violenta. Se querían pelear con estas personas, con estos señores que se bajaron a decir que me dejaran. Y algunas personas gritaban, déjenla, déjenla de apatear, pues es una mujer y estos nunca cesaron de hacerlo. Y, bueno, afortunadamente como tenía yo mi casco todavía en la mano, logré ponerme mi casco en la parte frontal de mi cara. Y, pues, así evitar que me hicieran más daño, ¿no? Que me, digo, pues podría ser ahí un golpe mortal incluso. Claro. Pero, bueno, fueron cuestiones de segundos. Por eso estás haciendo un llamado para que aquellas personas que fueron testigos de alguna manera de lo sucedido y si acaso grabaron en los teléfonos celulares alguna escena, lo pongan a, lo den a conocer en redes. Sí, que lo den a conocer en redes y lo quieren hacer de manera anónima, si lo quieren hacer a través de cualquier medio electrónico, pero que sería de mucha ayuda porque aquí el tema es lograr reconocer a las otras tres personas que estuvieron involucradas en la golpiza y que nos ayudan también en poder encontrar más elementos, sobre todo del otro auto también. Porque sí hubo mucha gente que lo estaba grabando. Digo, yo entre mi shock de los golpes y, pues, a tarde de reincorporarme, digo, en algo que no pensé fue en pedir el teléfono a alguien de quien lo pudo haber grabado, ¿no? Claro, claro. Y en ese momento, bueno, ya ocurrió todo esto, me imagino el calibre del susto que te has de haber llevado. ¿Todavía tuviste la interesa de montar nuevamente en la moto y seguir avanzando? Sí, todavía me tuve que subir a la moto. Algunos de estos ciudadanos que tuvieron a bien el de interferir ahí en el momento de los golpes, uno de ellos fue que llamó a la policía. O sea, el tráfico era, pues, un impedimento de que la policía llegara. Lamentablemente la patrulla no llegó. Yo fui a levantar mi moto de nuevo que estaba interfiriendo, pues, con uno de los carriles, el de alta velocidad, que ahí se quedó tirada. Sí. Y, bueno, pues, seguí adelante tratando de buscar una patrulla con la intención también de que no se fueran y que los pudiéramos alcanzar. Pero, bueno, es un punto donde hay muchas salidas. Y ya, pues, lo que me preocupa fue por mí. Finalmente encuentro una patrulla de la Policía Federal que me auxilian. Y, pues, sí, mi condición no era óptima para seguir arriba de la moto. Y, pues, finalmente ellos son los que me llevan al hospital y dejo la moto en uno de los... Tuviste que llegar hasta Coajimalpa y de ahí es donde la policía te ayudó para llegar al hospital ABC en Santa Fe. Sí, así es. Y, bueno, fue prácticamente un tramo muy corto. Ya cuando llego con la Policía Federal estaba yo sobre la... sobre la caseta de... de la venta. Bueno, no de la venta, es la México-Toluca, pero en dirección hacia... hacia Constituyentes. Entrando a la Ciudad de México y el... y la base de militar está... Perdón, la base de la Policía Federal está ahí luego, luego. O sea, fue prácticamente un kilómetro lo que avancé en la moto. Dejé mi moto ahí y, bueno, ellos son los que me hicieron el favor de llevarme al hospital. Al tratarse de una legisladora federal, uno pregunta, bueno, ¿no llevabas a alguien que te acompañara, que te escoltara, digamos, por un lado? Y dos, si vas a poner alguna denuncia, ya pusiste una denuncia. No, mira, Pepe, yo como... como ciudadana, como exatleta mexicana y que es lo que me antecede y es lo que por la gente me reconoce, más allá de lo que pueda representar a estar aquí en este recinto legislativo, la gente por mucho siempre me va a recordar por lo que hice por este país y en esa misma manera me he conducido aún con las canogías o con el estatus que me da al estar en este recinto. Sigo siendo la misma, yo manejo mi coche, yo no tengo ni chofer, no manejo escoltas, ando en la moto sola. Por lo mismo, por esa cercanía con la gente, por esa identificación que han tenido conmigo y nunca lo he requerido y porque creo en México y creo que nadie quería hacerme daño en algún momento y por eso es que siempre me he conducido así y siempre ha sido una premisa de muchas amistades y de la gente, de todo lo que se da en torno a esta inseguridad, secuestro, extorsiones, asaltos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, nunca lo he padecido. El día de antier, pues bueno, me toca este... Es lamentable, es triste, Ana Gabriela Guevara, el ataque que sufriste, no es más que un pálido reflejo de lo que nos hemos convertido como país, ¿no? Sí, pues es parte de esta anarquía en la que se ha hecho lamentablemente presa México y yo la verdad no creo en ese México y la muestra es hoy con toda la reacción que ha tenido este lamentable hecho en mi persona de todo el país y de gran parte del mundo consternados por esto porque cualquier hecho de violencia se recrimina y se debe reprimir, ¿Rompiste en llanto a la hora de que estabas ofreciendo una información en el Senado de la República? ¿Ya no soportaste más? No, rompo en llanto porque vienen a mí muchos sentimientos de lo que somos y de lo que podemos ser como país, te repito, de dar el color, dar la vida por el país, dar nombre, dar prestigio, lograr resultados por México y convertirme en una faceta de seleccionada, promotora, embajadora, hacer de todo un poquito y de repente encontrarme con esto porque lamentablemente son cosas que no hablan bien de México y si se vuelve hoy internacional esta situación o esta noticia o este hecho por mi persona pues es porque lamentablemente es lo que mayormente se dice de México y por eso mi llanto de impotencia de no poder encontrar un freno al tema hoy alzo la voz por muchas mujeres y por muchos hombres porque la violencia no tiene género por supuesto que lo que me hicieron a mí el ataque de cuatro hombres sobre mi persona pues no tiene nombre no le podemos poner una categoría de qué calidad de violencia estamos hablando lo que es un hecho es que es una cobardía total. Hemos estado pendientes en redes sociales y nos sorprendemos con indignación la manera como ha sido agredida por un grupo de gente considero inadaptada a través de redes sociales te reciben con burlas, con insultos, te descalifican turba de cobardes, ¿no? Pues sí, pero yo creo que esto es el reflejo de la falta de... también de criterio que tenemos de no ser serios en las cosas y de tomar ese tono de burla de todo y no me preocupa no me preocupa digo, me preocupa porque pues no debería pasar pero no me afecta en lo absoluto yo creo que estoy clara en lo que hay que hacer y que bueno, han despertado en mí oía otra vez otra parte de mi persona que han dejado una marca por vida los tornillos y las placas que me han puesto van a estar el resto de mi vida en mi cuerpo y va a ser pues una constante de saber que estará ahí y que tendré que seguir haciendo algo por esto porque no es justo no es justo que se den así las cosas y que se queden en impunidad yo tengo fe en que no por ser senadora sino por el hecho se llegue hasta lo último hasta lo último en el tema del eje Ana Gabriela tus lesiones pómulo, fracturado tienes golpe en el ojo muy fuerte en las costillas ¿te vas a tardar en recuperar un poco? pues voy a tardar el tiempo que logre sanarlo la cirugía la cirugía pues es un desgarre por naturaleza tienen que mover todos los músculos para poder poner las placas y los tornillos me llevará aproximadamente de un mes a que desaparezca el hematoma en toda la zona ocular afortunadamente no lastimó ni la base ni tampoco el globo ocular y esto pues de cierta manera atenua y salva los tiempos y sobre todo pues la visibilidad pero pues es cuestión de tiempo lo afortunado aquí es que tengo vida que estoy para seguir adelante y que queda por hacer mucho y yo creo que esto que me pasa y que más allá de si soy una persona pública o no o si soy legisladora o no pues no me exenta de ser sensible de lo mío por supuesto y de lo que muchas otras y muchos otros viven Ana Gabriela Guevara agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada nos hayas tenido paciencia para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias también en este espacio informativo y vamos a estar muy atentos para que supongo se haga lo que tú estás ahora deseando que se haga justicia Muchas gracias Pepe y estoy a la orden de lo que sucede en el futuro ojalá tengamos noticias prontas de las autoridades sé que están trabajando como lo dijiste hay contacto con todas las los órdenes de gobierno y con todos los poderes ojalá que pues esto sea la punta del iceberg que pueda detonar en beneficio de esto que estamos viviendo y que no siga que no prosigan en el futuro inmediato para México Y hay que hacer un llamado para evitar que los motociclistas sean acosados hombres, mujeres en fin que sean acosados Sí como lo decía y es genérico en todos los aspectos de esta sociedad por justos pagos pecadores y por unos cuantos nos juzgan a todos en general pero yo creo que sí deberíamos de ver el tema de la movilidad estamos en una situación en el mundo no propiamente en México en el mundo con el tema del cambio y las alternativas de movilidad que tenemos pero bueno también es que mucha gente no se anima por lo mismo cuántos cuántos deseos hemos tenido en la gente que anda en bicicleta la gente que anda en moto pero pues también la gente que responsablemente lo hace en la moto pues nos meten en una en un saquito y en una situación que pues no es genérica y que y pues que nos deja un poco un poco a la deriva y hechos como este de ayer donde pues sí efectivamente la fuerza y el peso de un auto no puede controlar la moto y que y que pues no hay una cultura ni tampoco una una sensibilidad hacia hacia la situación del motociclista pero esperemos que que esto transcurra y que bueno que también se va a sumar seguramente la comunidad de motociclistas no solamente de la zona metropolitana sino de la república porque pues es una situación en todo el país claro es que hay que verlo también así no por supuesto en tu persona en la agresión no se justifica bajo ningún sentido pero contra cualquiera cualquiera que a bordo de un vehículo una motocicleta sea agredido de esa manera por un vehículo con lámina un coche grande en fin con mayor peso esto es esto es un asunto grave esto a lo mejor sucede muy frecuentemente pero bueno te pasó a ti tú tienes voz y tu voz es escuchada tú eres una gente muy admirada por todos nosotros por tu esfuerzo por tu trabajo como bien dices has sido embajadora de México con toda dignidad y por eso estamos contigo muchas gracias te agradezco mucho y espero que que pues esto este apoyo que ha mostrado la gente que esta atención que ha tenido la gente pues no se quede solo para el día de hoy sino que prosiga porque no esto no frena todavía queda mucho por lograr más allá de que yo siga aquí o no en el Senado de la República pero creo que tenemos que seguir haciendo mucho muchas gracias Ana Gabriela muy buenas tardes hasta luego un abrazo la cena la cena ¡Gracias! ¡Gracias!